Hola a todos, mi nombre es Maite Larrachea y soy la directora ejecutiva de esta compañía. Muchas gracias a todos por estar aquí y por venir a aprender de Beth, de Daniela, de Alejandra, acerca del e-commerce. Como les decía anteriormente, soy una de las guías de esta compañía y de la identificación y construcción. Y estamos haciendo muchas cosas en Girls in Tech como Beth. Queremos saber qué son las chicas chilenas que están haciendo grandes cosas en tecnología en este país. Así que muchas gracias por estar aquí. Y antes de comenzar, me gustaría presentarles a Sebastián Vidal. Sebastián es el director ejecutivo de Startup Chile y un partner de este evento. Sebastián, por favor. Muchas gracias, Maite. Gracias a todos por venir. Creo que esta es una gran oportunidad para todos ustedes de tener la oportunidad de comprender todas las experiencias que tiene Beth, todas las experiencias que ganó ella en Etsy. Así es que creo que es una gran oportunidad para toda la audiencia de hacer preguntas. No tengan miedo. Y me gustaría agradecerles a los demás que pusieron el lugar donde estamos en en este momento, como pueden ver. Y también a Dani Lorca, quien es la fundadora de Baby Tuto, que también va a ser parte del panel. Y a Maite, que organizó todo esto. Y hay mucha gente aquí. Así es que muchas gracias y disfruto de la charla. Gracias, Seba, por ese mensaje. Entonces, una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyar el evento y la comunidad Tec en Chile. Están ocurriendo muchas cosas en esta ciudad, como saben. Así es que nos gusta ser una gran comunidad apoyándose entre sí. Gracias a Startup Chile por la colaboración, por hacer esto y por traer a Beth hasta acá. Gracias a Makerspace y a Eve por entregarnos este espacio increíble, porque es un gran lugar para hacer una charla. Y gracias a todos por su colaboración. Ahora, bueno, también me gustaría agradecerle a Entel, porque todos los que no pudieron venir a este evento. En este momento lo están viendo, lo están escuchando, por enviar live streaming. Y eso es gracias a Entel. Así es que muchas gracias por eso también. Y ya estamos listos para comenzar. No quiero quitarles más de su tiempo. Por favor, denle la bienvenida a Beth. Y sí, por favor, usen todos los hashtags que quieren. Esta es una experiencia de e-commerce. Y también pueden usar Zapwake para apoyar todos los esfuerzos que Startup Chile está haciendo esta semana. Entonces, ahora, por favor, demos la bienvenida a Beth, la antigua review de operaciones y de finanzas de Etsy. Y también ex jefa de operaciones de fab.com. Así es que hay mucho que podemos aprender de ti. Muchas gracias, Beth, por estar aquí. Está funcionando esto. Hola a todo el mundo. Esa es una bienvenida muy amable. Muchas gracias. Acabo de llegar esta mañana y esto es increíble. Se siente bien. He estado trabajando en New York Tech por 20 años y esto se siente como el inicio en Nueva York. Ustedes saben cómo es allá. Así es que está muy bien. Bueno, estamos hablando acerca del e-commerce el día de hoy. Me disculpo por hablar en inglés y no en español. Mi español no es tan bueno. Bueno, algunas cosas que vamos a cubrir el día de hoy. Les voy a dar un poco de antecedentes respecto de mí. Las dos compañías donde trabajé fueron Fab y Etsy. Logré hacer algunas lecciones de e-commerce y luego vamos a hacer preguntas. Este es un poco el camino de mi carrera y algunas de las cosas más destacadas. Aunque comencé en finanzas, trabajé también con partners donde eran inversionistas, de los primeros inversionistas en mercado libre en la creación del negocio. También trabajé para varias compañía del negocio. También trabajé para varias compañías de e-commerce, incluidas Grudgebox, Facilitators y Transacciones. Las personas que hacen transacciones también y por supuesto también Fab. Ahora, dejé Fab y empecé a trabajar con algunas compañías como Spring, Coupon y varias otras. De cualquier forma, les voy a dar una revisión acerca de ITZY y Fab. Hay muchas formas en las que son muy similares y muchas otras en las que también son muy distintas y van a ver y se van a poder dar cuenta de que claramente una es FAV y la otra es ITZY. Entonces, ITZY es la creación. ITZY se trata de acerca de diseños hechos a mano por los individuos y en FAV podría ser producción masiva o hecho a mano, no necesariamente acerca del diseñador, sino acerca del estilo. Estas personas fueron empresarios por primera vez y acá era la compañía número 4 que ellos realizaban en ITZY. Era bastante democrático, todos podían vender y vender cualquier cosa. Mientras fuera hecho a mano y en FAV elegíamos los productos que iban al sitio. En ITZY al comienzo era muy orgánico, virtualmente no gastaba más dinero. En marketing íbamos a ferios, le hablábamos a la gente y construíamos equipos y desde ahí hicimos crecer la comunidad. Y en FAV había un marketing con un target muy claro. También hicimos cosas alrededor del social sharing y el marketing viral. Nuestro equipo de ingeniería en ITZY estaba en Brooklyn. Era muy agradable tenerlos cerca porque era un gran equipo. En FAV también estaban en India. Y en varias perspectivas, ITZY tiene, no sé cuántos tienen ya, pero eran miles, millones y millones de cobradores. Y FAV estaba en los miles. Entonces las similitudes son, ambos son lugares de mercado que crecen muy rápido, enfocados en diseñadores emergentes. A menudo representa un cambio muy grande en su negocio. Entonces cuando temprano, FAV, y para algunos de los manufacturadores y los diseñadores, era una plataforma que vendían más en tres días de lo que habían vendido en los últimos seis meses. Entonces era un gran cambio. Todo se trataba de encontrar lo que queríamos encontrar. También había grandes mercados. Lo que quiero decir es que había un folquillo. Era todo a mano, pero podía, era transversal para cualquier categoría. La base de usuarios está muy emocionada de usar los usuarios. Y vamos a hablar de esto cuando hablemos del e-commerce. Y están muy enfocados en la cultura de la compañía. Entonces, ambos enfocados en una cosa. Etsy estaba enfocado en vender cosas que eran hechas a mano y en fabricar cosas. Y FAV era acerca del diseño. Entonces, las lecciones de e-commerce. Cuando estaba haciendo todo esto, había mucho ruido alrededor de las ventas flash, los mercados, las ventas grupales, las compras sociales. Y en lugar de hablar de todos esos modelos, prefiero, preferí organizar esto para atacar el bloque principal. Respecto de las cosas que realmente necesitan tener como planificadores de e-commerce y algunas de las otras tendencias en las que debieran pensar si están pensando en tener un e-commerce. Entonces, lo primero es no desestimen lo que las personas están dispuestas a comprar online. Aquí hay algunos grandes ejemplos de mis últimas compañías. Estas son todas las cosas que he vendido. Tenemos un sombrero para gatos, un cortador de pizza con cuernos, y estos son reales, y una botella con tornillos en ella. Aquí, esta es una lámpara de 10.000 dólares que venimos en FAD. Este es un acuario para jellyfish, vendimos varios. Y aquí también está esta herramienta que costó 3.000 dólares, que también se vendió. Pero todo depende del producto. Esto es un poco difícil de leer, pero se trata de llevar los productos a los individuos, a menos que estén compitiendo en precio, que es otro modelo de negocio. Pero se trata de llevar los productos a los clientes todos los días. Estos también son algunas cosas que vendimos en FAD. Y parte de esto, y de la emoción que genera un comprador, es la fotografía. Era impresionante para mí cuando veía las compañías de e-commerce lanzarse y ver la fotografía y el diseño. Nunca estás donde quieres estar cuando comienzas, pero asegurarse de que la cultura va a comenzar a mejorar es muy importante, porque es la oportunidad de convertir a un cliente. Y lo mismo con las descripciones de los productos. Estás convenciendo a alguien de comprar algo y darles la mayor cantidad posible acerca del producto, les da a ustedes una mayor posibilidad de una gran oportunidad para el cliente. Es también importante que ellos entiendan lo que están comprando. Y también va a ayudar a bajar los costos al final, porque si tienen gente que está contenta, no van a devolver los productos. Y el hecho de que devuelvan el producto es bastante caro. Y deben ser claros respecto de lo que ofrecen. Entonces, ¿por qué son diferentes ustedes? Puede haber muchas cosas que en el mismo mercado, pero ¿qué los hace diferentes a ustedes de los demás? ¿Por qué debiera yo venir y darles mi dinero para comprar ese producto? E-commerce es acerca de lo que están entregándole al cliente. Entonces, hacer browsing y descubrir es la clave. Si yo voy a su sitio web y quiero descubrir algo, lo que yo descubro y cómo es importante. Entonces, aquí hay otras formas en FAB, y estas son algunas formas que experimentamos con el tiempo, pero tiendas especiales, hacíamos algunas ventas particulares, claras fotografías, y que todo fuera claro lo que van a ver. Acá teníamos, por ejemplo, todos los jueves había niños. Entonces, por ejemplo, si todos los jueves tú ibas al sitio y vas a ver muchos productos para niños. Aquí la navegación en ITS estaba en el lado izquierdo, pero está muy claro lo que puedes encontrar. Están los features, están todos priorizados. Arriba están los productos más buscados. Y también hay otras formas. También aquí hay gift cards. Es un poco difícil de leer. Gift cards, guías de regalos. Y también hay otras áreas que ayudan a las personas que están tratando de curar productos. También hay un blog o artículos elegidos manualmente en la página principal. La personalización es muy importante. Entonces, ninguna de mis compañías hizo realmente esto, pero hacia allá está dirigiendo hacia el mercado. Entonces, si es en correos electrónicos o en su página de inicio, es el mismo mensaje. Tiene que ser el producto correcto a la gente correcta. El uso de los medios de las redes sociales. Etsy hizo esto de una forma bastante offline. Literalmente estábamos en una van a ferias y hablábamos con la gente, con los vendedores, los compradores. Los hacíamos emocionarse con el producto. Y el problema era que solo se vendían en ferias, en el verano, en invierno, pero acá se puede vender todo el año. Y desde el lado del comprador, tú puedes realmente encontrar estos productos todo el año. Y esto es un ejemplo que se hizo viral en Fab. Así es que tenemos estos productos. Somos de las primeras compañías que lo vendíamos y no los pudimos mantener en stock. Teníamos 20.000 y se vendieron un par de horas. Esto se trataba de que era cool y único y divertido. Y la gente quería compartirlo. Era uno de los más compartidos en Facebook de todos los productos. Porque vender este tipo de productos es bastante interesante. Aquí hay algunas otras herramientas que tenemos. Invitar a tus amigos era muy poderoso al principio. Era muy importante. Lo que pasa es que los estabas invitando a un lugar bastante cool. Entonces llegaban al home de esa página y veían productos increíbles y pensaban, oye, me gusta que me hayas enviado este link. Esto es lo que pasaba cuando estaba comenzando Etsy. Usábamos Pinterest, Flickr, porque eran bastante importantes en esa época. Y ahora los datos. Hay muchas compañías en sus etapas tempranas que piensan, vamos a hablar de esto después. Pero todo en el e-commerce debe ser medido. Todo se trata acerca de medir los márgenes, empujar un poquito los márgenes para llegar al fondo de esto. Porque cuando miras incluso a las tiendas establecidas, los márgenes no son grandes. Entonces en el e-commerce tenemos una oportunidad de expandirlos, pero debemos ser muy disciplinados. Y tenemos que tenerlos considerados también. Y conocer las contrapartes. Entonces el e-commerce está construido en este modelo de negocios. Y cuando entienden lo que son los LTVs y los clientes a largo plazo, es crítico, porque es mucho más caro adquirir un nuevo cliente que mantener un cliente comprometido, un cliente antiguo comprometido. Esto es parte del enfoque. Es muy importante. Y aquí es donde muchas compañías compañías en sus etapas tempranas, compañías grandes marcas, como Wood Parker, tienen grandes medios. Entonces tienen sus tráficos de PR y otras tiendas, de blogs, muchos otros lugares. Y con el tiempo ese porcentaje a veces llega al 80%. Esto cambia y ahora tienen que adquirir clientes para ese 80% para la compañía. Entonces se pone muy caro muy rápidamente. Y eso también se va hacia entender el mercado. Últimamente se trata de llenar el embudo. Y eso es bastante crítico para asegurarse de que su negocio no se dé vuelta tan rápido. El e-commerce también se trata de construir confianza y credibilidad. Y hay muchas formas de hacer eso. Vamos a hablar de un par de estas, de las formas, por ejemplo, en las que presentas los productos que estás vendiendo, cómo presentas el negocio. Entonces se hacen fotografía, la descripción. Pero también se trata acerca de cómo tratas al cliente y por qué debieran ellos comprar algo que tú estás vendiendo. Entonces hay una variedad. Hay una de ítems que se pueden comprar para probarlo. Un ejemplo que di antes es que voy a comprarles un plato. Entonces si todo estaba bien, la próxima vez voy a comprar tal vez una alfombra. Y con el tiempo voy a construir confianza. Tengo un ruido. La autenticidad. Los beneficios del e-commerce y creo que los desafíos también están bastante claros respecto de lo que se siente auténtico y lo que no. Entonces apoyar las firmas puede ser muy poderoso. En ITC y FAB tenían grandes diseñadores y te podías dar cuenta si cambiaban sus negocios fundamentalmente porque había joyería en FAB y también estaba esta que creaba estas almohadas que son bastante geniales que también cambió su negocio dramáticamente. Y esto también depende de quién está trabajando en la empresa. Estas son dos personas que trabajaban en FAB y en ITC. Entonces puse esto aquí porque hay muchas oportunidades que compiten en precio en el e-commerce pero también es un lugar muy desafiante para competir por compañías como Amazon. Pero ahora sí volvemos a lo que es esa diferenciación. global, sin embargo, local. Creo que un gran ejemplo de esto es en China donde hay 280 millones de transacciones en e-commerce. 60% de esas transacciones son de productos que no están dentro del país. Pero la mayoría de ese porcentaje fue comprado de proveedores locales. Entonces es una oportunidad de entrar a un mercado donde un individuo quiere hacer transacciones con personas que están interesadas o que están cómodas y están cómodas con esos bienes en el extranjero. Ser transparente. Entonces, particularmente en el e-commerce muchas cosas salían mal. Entonces ser transparente con sus clientes, con sus proveedores y con todos los que están a su alrededor. es bastante crítico, es importantísimo. Porque si hicieron un envío de un producto, su bodega le envía a todas las personas que pidieron el producto equivocado. Ustedes debieran decirle, les enviamos el producto equivocado y esto es lo que vamos a hacer. Y debieran enfrentarlo y ser honesto, es lo mismo con sus proveedores. Y estas son otras formas en cómo Etsy ha sido transparente con su comunidad, dándoles una actualización de cómo las cosas han ido cambiando con el tiempo. Etsy tiene nueve años, entonces han ocurrido muchos cambios durante los últimos nueve años. y este es un informe que hicimos al principio para darle a nuestros miembros, para darles una idea de lo que estaba pasando en el negocio, cómo estaban los números que estábamos vendiendo en nuestras categorías populares y dándoles una idea de que estábamos creciendo y que por ende ellos estaban creciendo con nosotros. agradecerle a los clientes, entonces si nuestros clientes no están felices no van a regresar. Este es mi equipo de servicio al cliente en FAB. Parece un grupo de gente bastante loco, pero están a la línea de responder cualquier problema que podríamos haber tenido ya en FAB. Nuestra finalidad era mantener a los clientes contentos, entonces éramos bastante abiertos y les dejábamos saber a los clientes que podían devolver, etc. Esa es parte de la filosofía de cómo enfocas tu negocio en este respecto. Pero finalmente se trata de que si es desde el punto de vista del servicio al cliente o desde el minuto en el que llegan hacia ustedes o hacen un clic en su plataforma, debieran estar pensando en estos puntos. También se trata de entregar cada vez más rápido y a veces simplemente esto puede ser bastante complicado en el mundo en el que vivimos. Hay un gran movimiento porque ya no queremos el próximo día, lo queremos hoy. Entonces tenemos cinco compañías que están trabajando en darle a la gente lo que quiere en una hora y todas las compañías también están trabajando para entregar los productos el mismo día, no el día siguiente. no creo que esto sea una gran sorpresa, pero móvil es un tema enorme. Cuando me fui de FAB, el 40% de nuestro tráfico se generaba en teléfonos móviles. Sí, probablemente también está en ese rango, si es que no en un rango más alto. Es muy crítico la gente. la gente ya no está atada a sus computadores, ya están buscando formas entretenidas de hacer transacciones desde sus teléfonos. Esto ya ha dicho, probablemente no van a tener 40 aplicaciones de compras, entonces eso puede hacer una gran diferencia, es un gran desafío. Y finalmente, esto también se trata acerca de los detalles, el e-commerce se trata de los detalles, ya sea entender el margen del producto o ser más eficientes en la producción, en sus bodegas, todo esto hace que el e-commerce funcione y esa es la oportunidad, también el desafío versus los otros negocios que se crean, que tienen márgenes más altos y más espacio. Entonces, eso sería todo. No sé si hay más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Beth, por esa maravillosa presentación. Creo que tu énfasis en la autenticidad buenas tiendas y la atención al detalle no debieran ser pasados por alto y espero que sea útil para todo el mundo. Tenemos muchas preguntas y es que antes de ir a ese punto, déjenme decirles que pueden conectarse al evento usando el hashtag e-commerce experience y usando el hashtag Zabwick para seguir todos los eventos de Startup Chile. ¿Qué es eso? ahora déjenme presentarles a dos emprendedores chilenos, dos chicas que han emprendido que le van a hacer a Beth un par de preguntas para comenzar la conversación porque hoy son grandes emprendedoras que han enfrentado los mismos desafíos que Beth ha enfrentado. Entonces por favor déjenme presentarte a Ale Mustakis la fundadora de Coeli Santiago Makerspace y también Eve donde estamos ahora mismo y está tras muchas iniciativas chilenas moldeando la escena en Santiago y también está Daniela Lorca que es una emprendedora de Startup Chile es la fundadora de Baby Tuto quizás han escuchado acerca de esto porque está sacudiendo el mundo del e-commerce local entonces muchas gracias chicas por estar con nosotros y esperamos escuchar a lo que tienen que preguntarle a Beth. Primero que todo me gustaría darle la bienvenida a Beth y a todos los que están aquí en este lugar especial para mí llamado Eve un lugar que le pertenece a mucha gente algunas universidades también están cooperando estamos haciendo esto juntos y pensamos que para hacer un gran cambio tenemos que estar todos juntos para lograrlo de forma colaborativa y también bienvenidos a Santiago Makerspace es el primer lugar en el edificio y después de esto pueden ir y ver lo que está ocurriendo ahí porque es un lugar que tienen que ver tienen que ir tienen que ver lo que está ocurriendo ahí dentro no sé si quieres decir algo para comenzar sí muchas gracias por compartir tu lugar con nosotros y muchas gracias Beth por venir acá y traspasarnos tus aprendizajes me gustaría comenzar no preguntando acerca de e-commerce diseño sino supongo que me gustaría saber de parte de ti como una mujer con estos talentos cuáles son tus impulsos cuáles son tus sueños parte en realidad nunca pensé que me iba a dedicar al e-commerce luego de luego de trabajar en finanzas supe porque trabajé con tantas compañías de tan cerca como capitales venture y sabía que quería tener una compañía algún día todo eso estaba en el lado operativo no necesariamente en las categorías fui muy afortunada de haber conocido a los fundadores de Etsy en la etapa inicial para poder unirme a eso y esto es lo que transformó los últimos 8 a 10 años de mi carrera porque teníamos problemas para resolver todos los días teníamos que descifrar muchas cosas todos los días y finalmente creo que como muchos de aquí en esta habitación yo quería empezar mi propia compañía supongo que muchas personas que están aquí tienen el mismo sueño empezar una compañía están en eso ¿cuántos emprendedores tenemos aquí en esta habitación? es lo que espera eso es fantástico entonces voy a continuar porque me gustaría preguntarte porque supongo que el mundo está cambiando mucho tenemos esta área digital que hace este tipo de compañías posibles compañías que comienzas con no tanto dinero y puedes formar una gran compañía incluso para aquellos vendedores que han estado por años y años en este mundo ¿qué piensas que va a ser ¿cómo piensas que va a ser la compañía de esta era? ¿cómo es esa empresa? ¿cómo te imaginas ese tipo de empresa? creo que esa es una muy buena pregunta por mucho tiempo hubo muchas empresas que usaban las redes sociales pero la próxima generación del e-commerce va a ser la gente compartiendo y finalmente no creo que haya componentes de las redes sociales que sean importantes creo que estos son el mayor impulso entonces creo que deberíamos estar pensando respecto de dónde va la gente y cómo cambia el comportamiento de la gente estaba pensando cuando estaba armando esta presentación pensaba que era imposible no hablar acerca de los teléfonos móviles porque ese es el destino cuando miran a sus teléfonos cuántas aplicaciones tienen no va a haber páginas y páginas y páginas y creo que es una gran oportunidad el crear una aplicación de compras y ventas eso es Amazon para los móviles por ejemplo Amazon está bastante bien pero Amazon para bienes más específicos y distintas categorías es lo que hace falta estoy totalmente de acuerdo contigo con esto y la colaboración también con los sitios web porque hay mucha gente muchos diseñadores que no están haciendo su mejor esfuerzo pero si podrían tener una pasión de mostrar lo que están haciendo y que piensas respecto de las mujeres creando compañías de las empresas que piensas respecto de que las mujeres sean las fundadoras de las empresas soy muy afortunada de estar en el comité de inversiones porque en Nueva York porque vemos muchas y una durante los 20 años ha sido un cambio muy importante es que las mujeres están fundando empresas y dos muchos de esos negocios están resolviendo problemas que los hombres no piensan en los que los hombres no piensan entonces es muy divertido e interesante pero también es un gran desafío porque finalmente los socios fundadores son hombres ellos necesitan entender cuáles son los problemas para tomar las iniciativas y eso puede ser un desafío pero aún así muchas compañías muchas empresas con capitales venture lo han logrado ayer una empresa llamada Bubble Bar que vende joyas acaba de ganar 10 mil dólares 10 millones y es una gran oportunidad y creo que eso es porque hay más apoyo y más recursos entonces también vemos que estas fundadoras se apoyan entre sí lo que es fantástico como las comunidades tech se apoyan entre sí entonces hay una extensión de subgrupos en esto y dos hay varios subsets de compañías en las que las mujeres son fundadoras entonces es tecnología en compañías muy importantes y también hay muchos productos y también basadas en el e-commerce se siente como que aún estamos en el inicio entonces es muy emocionante quería preguntarte siguiendo lo que tú estás hablando ¿cuál sería tu consejo para todas esas mujeres que están comenzando con el e-commerce y que saben que necesitan apoyo financiero y quizás tienen que enfrentarse a inversionistas que nunca lo han hecho nunca han invertido en mujeres ¿cuál es tu consejo para nosotras como mujeres? ¿cómo crees tú que son cuáles son las habilidades que crees tú que deben ser trabajadas para poder trabajar en esto y tener nuestras propias compañías? bueno la experiencia siempre ayuda muchas veces las empresas que se fundan comienzan con inversionistas que nunca han hecho eso antes y les hace sentir un poco más cómodos porque una mujer joven haciendo una compañía de e-commerce puede ser interesante pero me enfocaría en cuáles son las posibilidades de grandeza del negocio muchos usuarios quieren saber por qué esto es especial y por qué debiéramos poner un poco de dinero en esto porque si lo hacemos va a crecer y realmente todas sus inversiones que están construyendo ahora todo se trata de este punto por qué nuestros usuarios están tan emocionados por lo que estamos haciendo y eso no es solamente para los emprendedores femeninos es para todos los negocios de e-commerce ¿cómo logramos que un producto se convierta en este va a ser el próximo negocio de un billón de dólares y también hacer pequeños experimentos en el lado del marketing entonces si yo pongo un poco de dinero en esta área ¿qué significa para mí? y ser muy claro respecto del capital de retorno y lo que yo creo es que ustedes lo han hecho bastante bien ya que realmente entienden lo que significan los clientes y lo que quieren entonces ¿qué quieren hoy? quieren pañala entonces mañana necesitan esto y al día siguiente necesitan esto otro y les vamos a ir entregando todo eso esto es algo que está ocurriendo más lentamente en Estados Unidos pero eso está haciendo un gran trabajo y eso se trata del cliente de entender qué es lo que quiere el cliente y qué les vamos a entregar y cuáles son las posibilidades de grandeza y conseguir el capital ahí Dani creo que debieras hablar tú ahora porque estos son los desafíos que estás viviendo sí me gustaría preguntarte primero antes era manager de operaciones en grupos en Latinoamérica y aprendí que el newsletter es una herramienta muy importante muy poderosa entonces la estamos usando como una herramienta para comunicar nuestros productos información y principalmente nuevos productos están presentando nuevos productos tenemos 90.000 SKU y es muy difícil compartir cuáles son los productos entonces sé que en Fab.com lo usan pero cómo decides usar el newsletter como una herramienta para generar compromiso con tus clientes y qué tan relevante es el newsletter para tus ventas bueno particularmente al inicio era muy importante y creo que lo que hizo Fab bastante bien fue que ese email que salía no se sentía como otro mail de e-commerce con muchos productos tenía contenido era como pensar qué eligieron para mí hoy hoy voy a aprender algo nuevo y eso era la razón por la que nuestras tasas de apertura del correo eran tan altas porque estaban realmente interesados en ese tostador morado que costaba cuatro veces más querían verlo en la cocina de alguien y se emocionaban al respecto entonces es si puedes creo que yo siempre uso la analogía de Fab siendo la próxima generación de la revista 12 que es la revista de diseño más conocida en Estados Unidos tu email podría ser la próxima generación de sitios de bebés que estén aquí mismo no lo estamos haciendo de la nada pero que lo abra no depende de si necesitan algo o no no hay más preguntas si yo tengo una pregunta más logística interna o externa y por qué especialmente considerando el envío de un día o dentro de la misma hora que suena bastante atemorizante vivimos vivimos creo que al inicio esto era bastante impopular no era popular decir esto pero mantener las cosas en tus oficinas es bastante importante porque puedes comprender los envíos aunque seas tú quien diga hacerlo tenemos distintos puntos en Fab podíamos enviar por ejemplo mil unidades al día desde nuestra oficina sin un equipo especial para hacerlo entonces aunque si quieren llegar a ese lugar y dependiendo del número de ese cabús que tengan puede ser complicado pero pero un un socio puede optimizar esto si quieren tener un proveedor de logística y puede ser bueno para todos los clientes no solamente para ustedes y puede ayudarles a hacer y pueden ayudarles y hacer un buen trabajo pero nunca van a hacer un trabajo excelente sin embargo todo se trata acerca del volumen y en mantener el costo fijo entonces si dicen este espacio es suficiente para nosotros necesito saber cuánto necesito enviar para mantener esto funcionando y todos los negocios son distintos pero debieran comenzar a pensar a hacerlo ustedes mismos antes de tener un socio y si el negocio comienza a mejorar entonces les diría que empiezan a externalizarlo pero podrían escribir una nota en cada paquete cambiar la información en alguna hoja de envío con un partner eso es más complicado con un socio eso es más complicado entonces con el tiempo en FAB al principio si eras un cliente por primera vez te íbamos a poner una nota si eras un cliente que había comprado por tercera vez íbamos a poner otra cosa pero con un socio eso no se puede hacer o es muy caro hacerlo eso es la diferencia pero hay una fórmula en la que puedes pensar respecto de los costos fijos y los costos operativos para tener sus propias instalaciones versus lo que le van a pagar a un partner y lo pueden hacer ustedes mismos claro porque ustedes están comenzando y estoy segura de que el éxito de FAB se debió a esto porque sabemos exactamente lo que necesitan los clientes y estamos en el mismo lugar para lograrlo muchas gracias es interesante porque la mayoría de los inversionistas observan este tipo de cosas no se trata de la competencia porque lo estás haciendo tu competencia clave es que necesitas entregarle el producto a tus clientes y atenderlos de la mejor manera y todas las decisiones que tú tomas debieran estar enfocadas a eso muchas gracias ahora hablamos abramos el piso para preguntas comencemos con tres y veamos y veamos como estamos con el tiempo después de eso mi nombre es Francisca Escobar y trabajo para una compañía que construye productos para crear el amor y tenemos todo tipo de productos para nuestros clientes estabas diciendo que es muy importante agradar a los clientes entonces ¿qué dirías que es una herramienta óptima para actualizar la información respecto de nuestros consumidores? ¿cómo lo haces? ¿cómo investigas este respecto? entonces existen dos formas principales bueno en realidad tres una es mirar a la información de sus clientes otra es que si también están ya funcionando hay un portal que se dedica a esto que les da las posibilidades de recomendar un servicio un producto a sus amigos y están en una escala de 1 a 10 y es muy fácil ver si están fallando y por qué y tres es un poco más desafiante hacer un pre-lanzamiento pero se puede ver cómo está funcionando hacer un descubrimiento de los clientes que están interesados hacer una encuesta ver específicamente qué quieren ya sea el flujo de la transacción o la mezcla de productos o las cadenas de correo ese tipo de cosas independientemente de su negocio hay bastantes formas de hacer estas preguntas y darles las respuestas y extraer estas respuestas y hacer la misma pregunta de varias formas distintas les asegura que están obteniendo la respuesta correcta creo que hay bastantes recursos para lograrlo y aprendí esto como consultora y tuve que adaptarlo a las compañías que estaban comenzando pero hay bastantes recursos en línea que se se lo puedo enviar a las chicas acá en hola mi nombre es bárbara tengo una plataforma que ayuda a la innovación corporativa y también creo una plataforma un impacto de un billón de mujeres que diseña proyectos que tienen un impacto en un billón de personas en un año entonces mi pregunta es para ti y para las otras damas sentadas aquí cuál cuáles fueron los errores los fracasos que le hicieron tener éxito como mujeres de negocios mis fracasos para mí las primeras tres compañías en las que trabajé se fusionaron o salieron del negocio quebraron la primera fue un banco y cuando querían recaudar 150 millones de dólares recaudaron 30 y eso dramáticamente cambió el negocio luego dije está bien me voy a ir al mundo corporativo y me fui al union bank en switzerland y se hicieron una unión con otro banco y despidieron a todo el mundo entonces tuve que buscar otro trabajo y me fui a una compañía de finanzas y a los ocho meses todo también dejó de funcionar y esa fue la señal que me hizo darme cuenta de que necesitaba hacer cosas que me emocionaran y construirme una carrera haciendo estas cosas en lugar de estar rebotando de un lugar a otro y cuando tuve esa epifanía fue todo mucho más claro para mí y todos los fracasos posteriores fueron mucho menores contratar a la persona equivocada cometer un error en una presentación todo eso fue mucho más fácil porque estaba claro mi foco quería estar construyendo negocios y eso es lo que estaba haciendo hola mi nombre es Natalie y tengo una tienda de vestidos para niñas y decoraciones para recién nacidas y mi pregunta es bastante simple porque solía tener una tienda pero con costos muy altos de mantenimiento entonces ahora estoy vendiendo a través de internet e-commerce y me gustaría saber dos cosas la primera ¿cuál sería la recomendación que nos podrías dar para obtener un buen tráfico para una compañía que que está dedicada a recién nacidos y la otra sería saber cuál es la mezcla de de ingresos en las categorías que tenías en ITSE ¿cuáles categorías eran las más importantes? son dos preguntas distintas entonces al inicio yo trataba de usar los medios las redes sociales y el mundo de los blogs para hacer una diferencia en mis productos porque estaba tratando de construir una marca y la razón para para que ustedes llegaran hacia mí en lugar de alguien más y no sé pero ha habido mucho éxito respecto de las ventas en Facebook en Estados Unidos no sé cómo es acá pero más allá de eso de la construcción de tráfico y de ventas en esa perspectiva encontrar a alguien que sea un influenciador o alguien que sea respetado que tenga un avance de usuarios y que pueda decir su proposición de valores su propuesta de valor en la etapa de inicio es algo que no tiene muchos costos versus votar dinero sin saber cuál es tu nombre porque no va a haber ingresos creo que esa es la forma en la que yo lo haría en tu caso y en Etsy las categorías más grandes eran la joyería la ropa la vestimenta toda no solamente para niños y los materiales para hacer cosas eran algunas de las grandes categorías hola Beth mi nombre es Alejandra mi pregunta tiene dos partes la primera parte es cómo tratas con el crecimiento de los emprendimientos que tú que tú consideras muy queridos y luego comenzar a tener grandes pedidos y segundo cómo lidias con las medidas de tu éxito en relación a tus KPAs en el tráfico cuáles son las mejores KPAs que nos puedas decir que nos puedas nombrar para decidir en términos de medir el éxito de los emprendimientos bueno es bastante interesante que hayas hablado de que tu hobby se va a convertir tu trabajo ambas de mis compañías de las dos se convirtieron en eso desde los diseñadores que estaban haciendo las cosas comenzaron a diseñar los productos pero ahora estoy manejando este proceso de creación tan importante pero yo no es lo que quiero hacer yo quiero estar creando cosas pero es un desafío y en general por lo habitualmente hablo de cambios muy importantes y están muy condensados porque todos los días todas las semanas están cambiando lo que hicieron cambiando sus procesos cambiando la forma en la que hicieron las cosas de hace dos días entonces es algo muy complicado particularmente cuando estamos hablando de tu bebé porque creaste ese negocio pero también cuando empiezas a traer gente al equipo necesitas tener gente que esté de acuerdo con el cambio y constantemente cambiar es muy difícil porque en partes del negocio como la logística o las finanzas u otras áreas donde la creación no es lo que hacían se considera un desafío bastante grande yo lo considero un gran desafío desde la perspectiva del KPA cada negocio es diferente pero es interesante porque estoy trabajando con una compañía en su etapa más temprana estamos en el pre lanzamiento y queremos predecir cuál va a ser el ingreso y el tráfico y es un mercado y he estado mirando varios mercados para ver cuáles son los drivers key los drivers clave de ingreso y todo era acerca del crecimiento de los usuarios y creo que durante los primeros años esto se trata absolutamente de cómo y qué estás haciendo para hacer que ese número crezca porque una vez que entra alguien a tu negocio puedes convertir a esa persona en un cliente entonces eso puede aumentar el número de tus KPA la experiencia del usuario exacto pero si no llega gente no puedes descifrar la experiencia del usuario hola chicas mi nombre es Oscar estoy muy nervioso en este momento básicamente tengo una tienda tengo una tienda en Shopify y lo que creo que queremos saber hoy es primero que todo cuáles son los secretos de Beth respecto de la aplicación de softwares y servicios que usan páginas landing pages para probar la experiencia del usuario y para aumentar la cantidad de emails de suscripciones y lo otro que creo que queremos saber es con qué está cuáles son las batallas de Beth al día de hoy entonces hay muchas buenas herramientas para probar las experiencias no tengo mucha experiencia con ninguna una de ellas porque he trabajado en dos lugares con equipos técnicos muy grandes entonces probablemente esa no es la estrategia que yo recomendaría me gustaría tener una larga lista de productos para recomendarlos pero desafortunadamente no las tengo y cuáles son mis luchas en este momento con qué estoy combatiendo en este momento estoy trabajando en el marketplace concept y lo que me está costando ahora es reclutar un equipo técnico porque creo que es un problema común es un espacio donde que está muy enfocado hacia las mujeres creo que ese es el problema y dos conseguir grandes marcas quiero que sea un mercado donde puedas comprar productos existentes y productos potenciales de vendedores más pequeños pero es difícil que las marcas grandes entiendan la propuesta de valor pero está bien porque creo que vamos a poder lanzar de todas formas y que va a resultar pero sería mucho mejor si estuvieran ahí desde el día uno pregunta rápida Hola Beth muchas gracias por estar aquí un gusto conocerte soy Rafa tenemos un sitio de e-commerce basándonos en la elección de productos aquí en Latinoamérica es diseña.cl si alguien lo quiere visitar mi pregunta es volviendo a la logística antes de tener el el rack de Fab en Nueva Jersey ¿cómo lo hacían para manejar el inventario por todo el mundo? ¿mantenían el inventario en su país y cuando vendían lo enviaban? ¿cómo lo hacían? entonces si tú estuvieras en Fab fueras un cliente te podría tomar un par de meses recibir un producto y eso es porque enviamos todos nosotros mismos y parte de esto es por la distancia entonces vendíamos desde los manufacturistas desde los fabricadores y tomaba un mínimo de seis semanas enviar el producto pero los diseñadores con los que trabajamos tampoco funcionaba muy bien y nunca lo habíamos hecho antes entonces repentinamente teníamos un pedido de mil productos y les tomaba un par de semanas porque no sabían o no tenían los recursos o la gente para lograr esto entonces lo que hacíamos para resolver este problema era que estábamos consiguiendo tracción en el negocio dos la experiencia del cliente era muy importante y necesitábamos resolver eso y decidimos contratar un proveedor de logística externo y ellos fueron muy buenos honestamente éramos un cliente terrible teníamos clientes perdón productos llegando a toda hora teníamos productos en 32 categorías teníamos joyas y muebles y arte cosas que son difíciles desde el punto de vista del proceso entonces trabajó funcionó muy bien para nosotros fue hacer que los productos llegaran y eso le funcionaba a casi todo el mundo al final de esas vacaciones evaluamos qué funcionaba y qué no y lo que no funcionaba era por la variedad de categorías que teníamos nos costaba mucho por ejemplo la joyería y el arte porque llegaban las cosas dañadas teníamos una tasa de un 50% de arte dañado teníamos solamente 11 meses de trabajo en esa época pero está fuera de control este número entonces pensamos en crear instalaciones especializadas para cada categoría para el arte la jodería para las cosas vintage en otra instalación y hacer todo esto por medio de nuestro partner y cuando empezamos a trabajar desde el punto de vista del volumen nos dimos cuenta de que podíamos seguir intentando hacer todo en el término del análisis teníamos que ver cuál era el marco de tiempo para convertir los costos de negativos a positivos y hubo varias razones para hacerlo desde la experiencia del cliente porque ahora también podíamos tener cajas con marcas para poner materiales en la caja por ejemplo y eso fue el cambio que hicimos pero si eres un negocio que compra el inventorio y lo reenvía un un socio un partner puede ser muy útil en este caso si tienes diferentes tipos de modelos si tienes otros componentes del del group buying podrías pensar en hacer algo de esto tú mismo y estamos ahí justo en medio de esto ahora que FAB se ha movido más hacia hacia el inventario con un socio trabajar con un socio puede ser más efectivo para ellos muy bien muchas gracias a todos Beth tiene una agenda muy apretada entonces le damos las gracias por estar aquí por compartir lo que sabe también muchas gracias Dani y Alejandra por todas sus preguntas y sus experiencias sabemos que están teniendo un gran efecto en el mundo muchas gracias a todo el mundo Startup Chile por favor por favor quédense queremos ayudarles a ser tan grandes como pueden ser así es que si están intentando entrar en el mundo tech por favor quédense queremos ayudarles porque si ustedes crecen todo el mundo mejora todo el ecosistema mejora entonces sigan conectándose con nosotros muchas gracias Startup Chile muchas gracias Santiago Makerspace y muchas gracias Entel por transmitir nuestro evento muchas gracias a todo el mundo Gracias Gracias